9-1-1, ¿qué es tu emergencia? Tu amigo Tesla Quiero que viajemos al 20 de septiembre del 2015 Ese día los operadores de la línea de emergencia del 911 recibieron una llamada preocupante Era un hombre que decía que su novia no podía respirar de manera que pedía ayuda urgentemente Un cuerpo médico fue enviado al lugar en donde se realizó la llamada Una vez adentro se encontraron a un hombre llorando en el suelo junto al cuerpo de una mujer sin ropa Las paredes estaban llenas de sangre y el suelo estaba repleto de tejido humano ¿Pero qué fue lo que pasó? María de 31 años y Fidel de 25 Este hombre era el padre de dos hijos pero los tuvo con diferentes mujeres En ese momento María fue su pareja sentimental por al menos un año Según Fidel su novia era perfecta para él desde el momento que iniciaron la relación María había abandonado a su ex matrimonio de 8 años por Fidel En un principio las cosas iban de maravilla Con los meses las cosas parecían cada vez ser más serias e importantes para ambos Al punto de llevar a cabo una convivencia juntos Al comienzo María se mudó a la casa de la familia de Fidel Mientras buscaban un lugar que pudieran compartir juntos Solo tres meses después cumplieron su objetivo de vivir juntos en su propio hogar Fidel era un hombre trabajador, se desempeñaba como mecánico Un 20 de septiembre, el hombre tuvo una jornada extensa laboral por lo que apenas terminó Se dirigió directo a casa donde lo esperaba María con la cena Luego de terminar de cenar, la pareja visitó a la familia de María Luego fueron a comer en un local muy cerca del apartamento donde vivía la pareja Ahí mismo pidieron un par de cervezas que terminaron en más de 10 cervezas Ambos querían continuar la noche por lo que su siguiente parada Fue una licorería para abastecerse de más bebidas Entre ellas una botella de tequila Una vez en su casa bajaron la intensidad de las luces Prepararon unos limones que exprimieron en cada shot de tequila Y comenzaron a beber Cuanto más tomaban, las cosas parecían estar una casilla más fuera de control Después de varios shots, Fidel comenzó a tirar todas las cosas de la casa al suelo Rompió las puertas y los vidrios de las ventanas Esta conducta fue lo que le dijo a la policía Que estaba muy borracho en ese momento Como para recordar con lucidez que fue lo que pasó Y tampoco recuerda que lo hizo reaccionar de esa manera Luego logró calmarse y empezó a tener intimidades con María en el armario Eso sí, de manera muy salvaje En un momento la mujer necesitaba ir al baño Luego de tardar varios minutos encerrada Hizo que Fidel entrara para saber si le había pasado algo Es entonces cuando la encontró desmayada en el suelo Luego, para calmarse un poco de la situación Decidió fumarse unos cigarrillos Y fue cuando realizó la llamada al 911 Bueno, esto que te acabo de contar es la versión que Fidel le dijo a la policía Y es donde la policía lo encontró llorando en el suelo junto al cuerpo de María Ellos estaban en el baño, cerca de la bañera Pero bastaba con mirar las paredes de la ducha Para encontrar varias huellas con sangre Además estaba escrito con un bolígrafo Las palabras, te amo Cuando las autoridades lo interrogaron por el desorden Él solo recordaba que rompió una ventana Pero que no recuerda por qué lo hizo Ahora bien, te sugiero que te pongas cómodo O cómoda Porque es a partir de aquí Que descenderemos a un contexto muy oscuro y retorcido Todo el apartamento estaba repleto de sangre Y Fidel no supo explicar nada de esto Lo único que dijo es que estaban teniendo intimidades Cuando los médicos forenses estudiaron el cuerpo de María Descubrieron que ella fue destripada Entonces, la aparente versión de Fidel No explicaba nada de por qué el cuerpo de María Fue destripado Ni tampoco todas las grandes manchas de sangre en el apartamento Por lo que el primer sospechoso Era él, Fidel Por esta razón llevaron a Fidel a un interrogatorio Donde lo presionaron Para que dijera la verdad que se escondía En esa oscura escena del crimen Luego de horas de presión Fidel cambió su historia inicial Para finalmente decir Que cuando estaban teniendo relaciones Escuchó a su pareja gemir el nombre de su ex novio Esto logró sacar de control a Fidel Al punto de atacar salvajemente a María Por lo que según él contó En ese momento la dejó inconsciente en el suelo Mientras rompía todas las cosas de la casa Luego regresó a donde estaba María Aún con vida Pero muy lastimada Para ejecutar un plan muy pero muy retorcido Por favor te pido muchísima discreción Fidel decidió introducir todo tipo de objetos Por ambos agujeros íntimos de María Espero que de verdad me entiendas No puedo ser muy explícito Pero bueno Incluso para poner peor las cosas Introdujo varios elementos filosos Dentro de ambos orificios Introdujo sus puños Y los empujaba tan fuerte Que logró meterlos hasta el codo Una vez con sus brazos adentro Comenzó a extraer los tejidos Y los intestinos de María Mientras seguía inconsciente Este horrible crimen Lo convirtió en un monstruo despreciable Luego de terminar su terrible acto No supo qué hacer Por lo que decidió llevar al cuerpo Al baño de la casa Una vez allí Comenzó a salpicar el rostro con agua fría Y pegarle cachetadas Con la esperanza de que abriera los ojos Lamentablemente Esto no sucedió Ahí fue cuando salió a fumar Para procesar lo que acababa de hacer Luego volvió al apartamento Para limpiar todas las evidencias Del crimen Incluso ocultó los tejidos Que extrajo del cuerpo En ese momento entró en pánico Por lo que hizo Y decidió llamar al 911 Ahora bien Su desespero se trasladó A su manera de hablar Cabe recordar que Fidel No es hablante nativo de inglés Por lo que se complicó entender su llamada Y agregando su estado de pánico Fue difícil de entender lo que dijo Pero quiero que escuches la llamada Que quedó grabada al 911 A pesar de que es difícil Entender su mensaje Es evidente que su desesperación Estaba en su máxima expresión Cuando se investigó un poco más La escena del crimen Se logró identificar Que la mujer mostró Signos de lucha Y resistencia Incluso Varios de los vecinos Escucharon la conmoción De los gritos Producto de una intensa discusión Que tuvo la pareja Uno de los vecinos de la pareja Aseguró haber escuchado Un golpe fuerte Y seco Fue tan estridente El sonido que ocasionaba Fidel con su pareja Que parecía que Iban a desprender El ventilador Del techo Después de consultar Con los vecinos Otro de un piso superior Aseguró escuchar Gritos de dolor Durante varios segundos Pero no podía Identificar con exactitud De donde provenían Dichos gritos Ahora bien Esta parte Es muy difícil De comprender Los padres Los padres de Fidel Mostraron Todo su apoyo Emocional A la situación De su hijo Incluso Conociendo Todos los oscuros Detalles De su crimen No sé muy bien Qué pensar al respecto Por un lado Entiendo Que los padres Aman a sus hijos Sin límites Pero por otro Creo que hay cosas Que no se pueden apoyar Y este crimen Es una de esas cosas Que no pueden ser toleradas El apoyo de la familia Fidel Pasó de ser emocional A ser real y físico Desde su primer día En la cárcel Ellos han estado Enviándole dinero Para que pueda ser Un poco más digna Su vida en la cárcel A eso agrégale Que lo visitan Con bastante regularidad Lo cierto es que El juez le imputó Una condena perpetua Por su despreciable crimen Y una vez en la cárcel El hombre llamó a su madre Y le expresó Que lo que más le duele De toda esta situación Es que nunca Volverá a ver A sus dos hijos Como un hombre libre Porque nunca Podrá acceder A la libertad Ni tampoco A la libertad condicional También aseguró Que le teme A lo que la gente Piensa de él No le gusta Que lo vean Como un monstruo Y no quiere pensar Tampoco En que Probablemente lo sea Lo más curioso De todo Es que Fidel Nunca mostró Tendencias agresivas Antes del crimen De hecho Era una persona Que solía alejarse De los problemas Por lo que No logró Comprender Por qué Hizo esto Entonces Es triste Es triste el final De esta historia Porque la pareja Tenía muchos planes Para el futuro Habían planeado Una boda Para hacer una familia Juntos Pero eso Ya no existe Y se quedaron En planes Que se llevó El viento Desde ese momento Desde ese momento Fidel Recibió el apodo Del monstruo De Florida En su audiencia Reconoció Su crimen Y dijo Que sabía Que debe pagar Por lo que hizo Y eso es lo que Va a hacer Por el resto De su vida Se mostró Muy arrepentido Y le pidió Perdón A toda la familia De su expareja Le suplicó Que el perdón Toque el corazón De ellos Porque el no es Lo que la gente Dice que es Este es uno De los casos En los que siento Que las palabras Me son arrebatadas No puedo siquiera Decir lo brutal Y despreciable Que fue su acto No puedo ni siquiera Intentar comprender Que pasaba Por su cabeza En el momento De los hechos Creo que Escuchar Pronunciar A la novia De uno El nombre De su expareja Duele Lo reconozco Pero nunca Será siquiera Proporcional Al dolor Que le causó A María Y a toda Su familia Creo que Tampoco La cárcel Ordinaria Será suficiente Para reivindicar Todo lo sucedido María era Un modelo Del afecto Y el amor Por la humanidad Una vida Que se apagó En una línea Muy oscura De la historia Estadounidense Hasta aquí Va el video De hoy Leyenda Espero que te haya Hecho reflexionar Sobre lo que es El mundo Sin más que decir Que las dudas Te acompañen